Una cosa, explicar lo que es la magia pero con más energía, con más fuerza, todos con los brazos. ¡Esto! 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 Publica. Gracias, gracias. Ok, a ver, ahora quiero hacer una cosa Quiero ver a los niños que están aquí presentes Voy a explicar algo Todos los niños aquí abajo, todos sentaditos Voy a hacer algo Se dice que todos los niños les gusta la marquilla Y ahora yo quiero saber de los pequeñitos que hoy me acompañan ¿Dónde hay bebés? ¿Dónde hay bebés? ¿Hay un hermoso? ¿Por favor, quiero que se pongan en pie la mamá? De uno de los tres niños que estamos ayudando Por favor, un aplauso fuertísimo Esto, ya habéis dicho que uno hace Uno le llena corazón para apoyar a esas criaturas tan bellas Que les generan de todo nuestro amor, de verdad Y un aplauso para ellos Bueno, hay una cosa curiosa con los bebés ¿Saben una cosa? Cuando los bebés están en el vientre de su mami A ver, ¿dónde hay bebés? ¿Quieres saber? ¿Un bebé? ¿No hay bebés de meses? No hay bebés de meses Ok De un año De un año también Yo quiero explicarles algo En este show me encanta explicarles Que los niños son el motivo para que uno En mi caso, esté innovando Sacando cosas Pero los bebés cuando están en el vientre de su mami Dicen que ya se empiezan a mover Y ya quieren ser magos Doctores, futbolistas, ingenieros Pero, a continuación les quiero presentar a un bebé que hoy nos acompaña Este segmento se lo dedico a todos ustedes Y en especial a todos los bebés Igual es hermosa Muchas gracias ¿Quieres verlo? Sí ¿Quieres verlo? Sí Ok ¿Puedo verlo? Sí ¿Papá? No Yo soy tu tío ¿Qué pasa, bebé? ¿Papá? No Yo no soy tu mamá Yo soy tu tío ¿Papá? No No entiendes No soy tu papá Soy tu tío ¿Papá? ¿Qué pasa, bebé? ¿Papá? No, no No, no, no No Yo soy tu tío ¿Papá? No Que no Soy tu tío Tío No Ay, estás hermoso Tu besito Oye, bebé Estás bonito ¿Qué haces? No Esa carta es mía ¿Papá? No No soy tu papá Oye, o sea que si soy tu papá ¿Me vas a dar mi carta? Sí Ay, este niño A ver, bebé Ayúdame con esa carta Igual tal vez el niño No 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 ¿Papá? No No Caray No soy tu papá Soy tu tío No No ¿Qué no? Oye ¿Qué? ¿Qué niño? ¿Tú eres tu papá? A ver, bebé Un niño valiente Que pase el niño A ver O una niña A ver, una niña Ven Ven Mamá No, es tu mamá Es una niña Papá Papá, tú No Papá, tú No, 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 no Yo soy tu tío Te dije Mamá 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 ¿Eres su mamá? ¿Quién eres tú? Dile a sus dos días Mónica Dile a su tía A su prima ¿Algo? Es tu hermana No Mamá No, no Quítale la carta Por favor Ay, no Soy tu tío Un aplauso a la niña Por favor Mamá No, no Por favor Le testirme al niño Con un juguete de vivir No 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 No